¡Esperen! ¡Matición! Vamos para allá, Papu. ¿Es una broma? Control, aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido, Delta. El ascensor de la estación de bombeo no funciona, así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. Vamos. Estúpido, Junker. Pedazo de mierda. Puedes arreglarlo. ¿Berd puede arreglarlo todo? Solo necesita las piezas adecuadas. Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada. Recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue. Quizás se deba una exposición directa a la emulsión. Cuidado, son extremadamente volátiles. ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad. ¡Sí que brillan! ¡Abre esa puerta! ¿Quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. No funciona. Estas puertas son gruesas. Control, aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien. Tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bird, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé. No parece buena idea. Voy a tener en cuenta tu consejo, Cass. Ahora vamos. ¡Sí, señor! Vámonos, Cole. Muévete. Maldición, Marcus. Lo superará. ¿Viste eso? Sí, lo vi. Y creo que preferiría no haberlo hecho. ¡Oh, sí! No parece justo. No. 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 Tengo uno. 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 en los carros podemos irnos ya tenemos trabajo que hacer si nos quedamos aquí seguro que nos matan no es que es tan asco son unos cerdos fascistas y sanguíneos si cortamos por aquí estaremos bien no podemos detenernos mira por donde pisas como odio este lugar no 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 aquí vienen aquí vienen están por todas partes oh sí cargay larma ¡Gracias! 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 Tienen buen aspecto, chicos. Y también huelen bien. No quiero oírlo, hombre. Ni una palabra. Como quieras, hermano. ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? ¡Ya lo sabes! El tren funciona de maravilla. ¡Vi algo! ¡Hacia arriba! ¡Vuelve a tu agujero! ¡No lo veo! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Bien! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡No! ¡V bekommt vendungen en la Rocha. ¡No! ¡Por favor! No, no. No, no. No, no. No, no. Métase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Control aquí, Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones. Me la llevaré. Hagámoslo. ¡Hagámoslo! ¡Woo! Control, nos dirigimos al horno. Desvía los carros. Anya, vamos hacia el fuego. Desvía los carros. ¡A donde sea! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah, maldición! ¡Ah! 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 ¿Están bien? Un poco Vamos hombre, el tren está a salvo en los rieles ¡Suscríbete! 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 Las plataformas de perforación están adelante en la sala central ¿Escuchan eso? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Suscríbete! 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 que le agradezca todo el mundo a su plataforma control aquí delta estamos en las plataformas de perforación recibido enviando plataformas abajo una vez que estén en la mina tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador háganlo antes de que amanezca no querrán estar ahí cuando vuelvan los krill es hora de irse maldición aquí abajo apesta hay mierda de krill por todos lados ya fue suficiente acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los krill estoy de acuerdo el que sigue así una larva muerta bien no podemos correr riesgos con el resonador cool bird quédense aquí a proteger la mercancía no hace falta que me lo digan dos veces les avisaremos cuando pase el peligro bien no 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 greasy algún no 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 ni no no al ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Carga el arma. No lo veo. No lo veo. Bien, ya estoy harto de fallar. Berk, ¿cuál es tu situación? Sigo en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? Hecho. Oye, ¿es eso? ¡Tengo uno! ¡Oh, sí! ¡A la mierda! El sol está a punto de salir. Bien, se nos acaba el tiempo. Dividámonos para encontrar la estación. Espero estar en el camino adecuado. Sí. Ambos lo esperamos. ¡Enemigo localizado! Carga el arma. ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Gramado! ¡Maldición! ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca. ¿Bird, aún están afuera? ¡Sí! Por desgracia. ¡Maldición! 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 ¡No! ¡Maldición! XX. ¡Ah! ¡Los telé辅bras! ¡Ah! ¡Carga el arma! ¡Ah, por favor! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Corpser! Bien, escélo nosotros, no hay marcha más. Baird, tenemos un corpser. ¡Maldición! Eso explica el terremoto. Bien, vamos para allá. ¡Maldición! 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 ¡Mira todo ese jugo! Eh, Marcos, ¿cuánto crees que vale toda esa ilusión? Creo que no sé contar tanto. Por fin, ahí está. Bien, este es el plan. ¿Dom? Vamos a entrar directamente. ¿Cole? ¿Bird? Ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo, hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido, ¿cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento cayó en el hígado? Esos no son ruidos. Ay, mierda. Parece que mejoraron. Señor Vanguardia, pero... ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. Déjenmelo a mí. El que sigue. Bien. Bien. ¡Suscríbete! 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 Me la llevaré. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! Bien, es hora de volver a casa. Baird, tú instala el resonador. Volveremos a poner en marcha ese ascensor. ¡Baird! ¡Vamos! 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 Control aquí, Delta. Está hecho. Resonador detonado. Lo conseguiste, Marcus. Espera. Los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. Delta. Malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Baird! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el soldado Bird tiene razón El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador Ay, no puede ser Dame la ubicación de esos datos Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este De la casa de su padre, concretamente ¿Padre de quién? Del Sargento Phoenix, señor ¿Cree que ahora es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor ¡Desvíe esos helicópteros, teniente! Llevarán al pelotón del tal Academia de la Barricada Este ya!